El gobierno militar es un período de la historia de Chile, enmarcado en el contexto global de la Guerra Fría. Tiene su comienzo el 11 de septiembre de 1973 con el pronunciamiento militar que expulsó a Salvador Allende y la coalición de partidos de izquierda, Unidad Popular. Después de que el 22 de agosto del mismo año, la Cámara de Diputados declarara al gobierno como inconstitucional y fuera de la ley, el 26 de mayo del mismo año, por las frecuentes expropiaciones ilegales, el presidente de la Corte Suprema denuncia la crisis del Estado de Derecho que provocó el régimen socialista con interferencia en asuntos del sistema judicial y la obstrucción de carabineros. Además, los dos tercios de la población que no votaron por el proyecto socialista exigían su renuncia en las calles del país tras una severa crisis moral y económica. Se alió el bando nacionalista, la derecha y el centro demócrata cristiano contra el régimen de Allende, el cual provocó un 400% de inflación y largas colas para conseguir comida debido al desabastecimiento. Existió interferencia por parte del régimen cubano con internamiento de agentes y armas, como también del KGB, el cual contactó a Allende en los años 50. A su vez, existió interferencia de la CIA en grupos específicos de la oposición. Sin embargo, el descontento contra el gobierno vino de los mismos chilenos y el pronunciamiento militar nació por iniciativa propia de las Fuerzas Armadas, acogiendo los reclamos de la mayoría del pueblo chileno. Los militares chilenos no tenían vínculo con la CIA. Una vez expulsado el régimen socialista, asume la junta militar con Augusto Pinochet al mando del ejército, José Toribio Merino al mando de la marina, Gustavo Lee al mando de la aviación y César Mendoza al mando de carabineros. Dado la situación del país, la junta suspende el Congreso Nacional y Pinochet asume como presidente de la junta la cual comanda al país y al año siguiente asume como presidente de la república. La primera muestra de respaldo hacia el nuevo gobierno provino de la Corte Suprema, la que, representada por su presidente, Enrique Urrutia Manzano, recibió la visita de la junta un día después del pronunciamiento. En tanto, los partidos políticos opositores a Salvador Allende, Nacional, Demócrata Cristiano, Socialdemócrata, Democracia Radical, emitieron declaraciones de apoyo y justificación por la intervención. En la DC, 12 militantes suscribieron un comunicado en sentido contrario, pero dejando constancia de la responsabilidad que le cabía a la unidad popular en el quiebre institucional. Tres, fueron los objetivos más apremiantes que se impusieron los militares. Dotar al país de una nueva institucionalidad, recuperar la economía y, sobre todo, pacificar a Chile, terminando con la acción armada de grupos violentistas guerrilleros. Mediante bandos militares y decretos leyes, el gobierno comenzó a operar bajo normas de excepción que restringieron las libertades individuales de la población dado la situación de emergencia del país. Una vez decretados el estado de sitio y la zona de emergencia, se permitió la circulación de algunos periódicos, el Mercurio, entre ellos, y el funcionamiento de Canal 13 y algunas radios, todos con censura previa. Desde el principio, Pinochet manifestó que las Fuerzas Armadas habían asumido el gobierno para devolver a Chile su sistema democrático. Pero antes debía lograrse la recuperación integral del país mediante la aplicación de planes económicos, sociales, políticos que la nación necesitaba. Por esta razón, el presidente de la Junta postuló privilegiar el cumplimiento de metas por sobre los plazos. En los primeros meses de gestión, Pinochet reiteró que el mandato de los militares no constituiría una transición momentánea entre dos gobiernos políticos, sino que sería iniciador de un gran movimiento cívico-militar absoluto y permanente que mantendría una buena administración del estado. Para septiembre de 1974, la Junta hace publica su declaración de principios, donde se enuncian los principios patrióticos que regirían su misión restauradora, a la vez que se explicitaban los objetivos de su gestión gubernamental. El itinerario de la nueva institucionalidad chilena fue dado a conocer por Pinochet en julio de 1977, en una alocución que se recuerda como el Discurso de Chacarillas, y que estableció los parámetros de la nueva democracia. El gobierno militar consistió de tres etapas planificadas. La primera etapa fue la de recuperación, la segunda etapa fe de transición y la tercera etapa de normalidad o consolidación. Durante la etapa de recuperación, se comenzaron a aplicar medidas de apertura económica en 1975 de manera pragmática para apalear la inflación. Pinochet aprobó planes de privatizaciones, devoluciones de empresas requisadas, la normalización de la agricultura y una nueva concepción económica y financiera. El fisco debió garantizar a la población la igualdad de oportunidades y el acceso masivo a las ventajas de la sociedad moderna. Si hubiese que destacar diez grandes modernizaciones materializadas por el régimen militar en el ámbito económico, estas serían las siguientes. Creación de los fondos de capacitación individual de pensiones en 1980, creación de las ISAPRES, reforma laboral con énfasis en equilibrar la balanza entre empleador y empleado, desprendimiento de empresas estatales deficitarias, apertura comercial al mundo, creación del banco central autónomo, liberalización de los precios en 1976, modernización del mercado de capitales, creación de las universidades privadas que permitieron que más chilenos accedieran a la educación superior, focalización del gasto social. También en el ámbito económico, el gobierno militar debió enfrentar dos grandes recesiones. La primera en 1975 y la segunda en 1982. En esta última, las autoridades tuvieron que devaluar el dólar en un 18% y tomar otras medidas relacionadas con las divisas que perjudicaron a los deudores en dólares. Los planes de recuperación económica se tradujeron en el empleo de una política monetaria activa, aumento de la cantidad de dinero con miras a recuperar la liquidez, dólar libre y un uso limitado de reservas. Las severas medidas para lograr la reactivación respaldaron una renegociación de la deuda externa y otras acciones que permitieron el saneamiento financiero y bancario. El 13 de enero de 1983 se anunció la disolución de los bancos hipotecario y de fomento, unido de fomento y financiera SIGA. Además, fueron intervenidos los bancos de Chile, Santiago, Concepción, Internacional y Colocadora Nacional de Valores, en los que se designó administradores delegados. Fueron suspendidas 18 de las 22 entidades de fondos mutuos que operaban entonces, y se pusieron en vigor modalidades especiales de créditos y plazos para enajenar viviendas nuevas y antiguas, lo que dinamizó el mercado inmobiliario. A partir de 1984, el proceso de ajuste se basó en una política expansiva para reactivar el crecimiento. Pero es desde 1986 cuando el economista Hernán Vigy estaba a la cabeza del Ministerio de Hacienda, que se desarrolló un periodo de crecimiento sostenido, que culminó con un PIB de 10,6% en el último año de la administración Pinochet. En 1980, culmina la elaboración de un nuevo texto constitucional, que fue encargado a una comisión presidida por el exministro de Justicia e Interior de Jorge Alessandri, Enrique Ortuzar. El grupo, cuyo trabajo estuvo permanentemente guiado por el Ejecutivo, también estaba integrado por constitucionalistas como Sergio Díez, Jaime Guzmán, Alejandro Silva Bascuñán y Raúl Bertelsen. La nueva constitución política fue votada en un plebiscito que se realizó el 11 de septiembre de 1980 y en el cual un 67,04% de la población optó por la opción sí y un 30,19% por el no. A pesar de no tener un padrón electoral debido a que el padrón heredado venía con fraude de las elecciones parlamentarias de 1973, el plebiscito sí contó con las mínimas garantías y fue un proceso limpio. Seis meses después, el documento entró en vigor, con lo que comienza el período de transición ya que se estipula la realización de un plebiscito en ocho años más. Las fuerzas armadas a través de sus organismos de inteligencia debieron hacer frente a un elemento difícil de combatir. Las guerrillas armadas que quedaron desde el régimen de Salvador Allende, como el MIR, fueron perseguidas para garantizar la paz en el país y pudieron ser desarticuladas satisfactoriamente. El contexto era el de una guerra irregular, casi de guerra civil, en donde se enfrentaban elementos de extrema izquierda contra el ejército dentro de las mismas ciudades, lo que hacía difícil encontrar a los elementos subversivos. Grupos de extrema izquierda hicieron estallar torres de alta tensión, explosivos y existieron robos a bancos, motivo por el cual se implementaron los toques de queda en la noche. En junio de 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, para continuar las tareas contra el terrorismo y la subversión. Los logros de la DINA fueron reales, pero también se produjo la abolición de la DINA por parte de Pinochet en 1977, ya que se cometieron excesos en ocasiones perpetrados por alto personal de la agencia. Esta fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones. Tales abusos son, sin duda, deplorables, pero no existe ninguna evidencia de la participación del general Pinochet en ellos, ni fue algo sistemático. Más aún, no debiera quedar duda de la realidad de la amenaza que enfrentaba el país, y que fue esencialmente esta amenaza continua la que garantizó un grado de impunidad a los escépticos del aparato de seguridad. Los hechos hablan por sí solos. Por ejemplo, en 1974, 52 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía fueron muertos o heridos en ataques terroristas. En 1975 hubo 25 casos similares. Luego hubo una tregua en la actividad terrorista, aunque no en la determinación de los marxistas de derrocar el régimen. En 1979, el secretario del Partido Comunista chileno Luis Corbalán amenazó que Chile podía convertirse en una segunda Nicaragua. En 1980 tuvo la visión de una nueva era de violencia aguda. Y en realidad, los primeros años de la década de los 80 vieron un importante rebrote de los ataques terroristas, al reagruparse las fuerzas comunistas en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Las cifras muestran que la mayor cantidad de bajas por parte de los grupos guerrilleros corresponden a los primeros dos años del gobierno militar. La acción se organizaba principalmente en Cuba, como reconoció el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un informe al Subcomité Senatorial de Asuntos Externos el 14 de diciembre de 1981. Nuevamente el intento de desestabilizar el país fue sofocado. Un buen termómetro de la actividad extremista se puede apreciar analizando el armamento incautado a los grupos guerrilleros. Estos intentan internar armamento ilegalmente a través de la localidad norteña de Carrizal Bajo en 1986. Además, en ese mismo año, el Frente Manuel Rodríguez realiza un atentado contra el presidente Pinochet, del cual sobrevive, no así cinco de sus escoltas. Una vez que Pinochet y los miembros de la Junta Militar hubieron restablecido la estabilidad y creado el marco para la prosperidad, comenzaron a poner en práctica las bases para un retorno gradual a la política regular. En 1978 se puso fin a la mayoría de los poderes especiales del estado de sitio y al toque de queda. Por primera vez los civiles fueron mayoría en el gabinete. También hubo, en 1978, una amnistía general, la cual no tuvo como beneficiados a Pinochet y los militares, sino más bien la izquierda. En virtud de esta ley fueron dejados en libertad 1.475 izquierdistas, previamente condenados por tribunales militares de actividades subversivas o terroristas, junto con 578 militares y miembros de carabineros. La ley de amnistía fue una de las condiciones necesarias para la realización de un requisito y la entrega del mando del gobierno militar. Hoy el estado chileno pretende desconocerla, violando uno de los pilares básicos de la transición. Estados Unidos, a partir de 1976, bloquea a Chile, evitando la venta de armas y otros bienes, por lo que el gobierno debe buscar alternativas y comenzar a producir a nivel nacional. Además, Chile goza mejores relaciones con China que con Estados Unidos, importando bienes del país asiático. Esto ocurre en un momento de tensión con los países vecinos entre 1975 y 1979, en donde el país estuvo a punto de entrar en guerra con Perú en 1975 y con Argentina en 1978 por el conflicto del Beagle. Para evitar que Bolivia se sumase a Perú, se negoció en 1975 el Acuerdo de Charaña, con el país altiplánico. La Santa Sede acude de mediadora entre Argentina y Chile, y posteriormente a la Guerra de las Malvinas, ya con el riesgo de invasión por parte de Argentina a Chile sofocado, se firma el Tratado de Paz de 1984, en donde se pone fin a la posibilidad de guerra. El gobierno militar crea las regiones de Chile para fomentar la descentralización. Iquique surge con la zona franca. El sur comienza a tener salmoneras. El sector agrícola exporta fruta al mundo como nunca antes, y se crea el asentamiento de Villa Las Estrellas en la Antártica chilena. Dentro de los planes geopolíticos de Pinochet que tuvo desde su juventud para Chile estaba la materialización de la carretera austral en la Patagonia chilena, la cual conectó la nueva región de Aysén, en donde los poblados vivían, aislados y desconectados entre sí. Hoy en día es uno de los mayores atractivos turísticos de Chile. Además, se dejó planificado un tramo en la región de Magallanes y Antártica chilena al oeste del campo de Hielo Sur. Se aplicaron medidas para mejorar la nutrición en el país, se construyeron viviendas sociales, se inauguró el Metro de Santiago, se subió el estándar de vida de toda la población, teniendo un carácter social poco reconocido. La pobreza material en Chile se redujo significativamente. Al final del gobierno se hizo común que hasta el hogar más pobre contara con una lavadora, un televisor, ropa necesaria y se buscó acabar con las casas precarias de las poblaciones callampa al construir viviendas sociales. Se buscó mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos sin excepción. En la Araucanía existió el traspaso de tierras a miles de familias indígenas. Entre 1978 y 1990 se entregaron 69,984 títulos de propiedad individual y no colectiva. Gracias a esto, la Junta General de Loncos y Caciques de Nueva Imperial y de las 30 comunas de la región de la Araucanía acordó nombrar al presidente Pinochet como Ulmen Futa Lonco, lo que en Mapudungún significa gran autoridad. En 1988, el gobierno cumple con lo estipulado y en la etapa de normalización y consolidación se realiza el plebiscito nacional para definir si continuaba o no el presidente Pinochet al mando. El no se impuso con un 55,99% de los votos contra un 44,01 del sí. La opción del no contó con financiamiento de Estados Unidos y el asesoramiento de George Soros, lo cual fue decisivo para que su campaña pudiera mover la balanza en favor de esta opción. En caso de haber ganado el sí, Pinochet hubiese gobernado hasta 1997 con un congreso en funciones. Ya para el final del gobierno existían diario de centro izquierda, los cuales criticaban al gobierno y realizaban caricaturas del presidente. En 1989 se realiza un plebiscito en donde se consulta a la ciudadanía si se aprueban reformas a la Constitución y en este se impone la opción del apruebo con un 91,25%. Finalmente, el 11 de marzo de 1990, tras las elecciones presidenciales de diciembre del año anterior, el presidente Pinochet hace entrega del poder ejecutivo al demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien gobernó hasta 1994. Pinochet por su parte se mantuvo a cargo del ejército hasta 1998 y posteriormente le correspondía ejercer como senador vitalicio, lo cual alcanzó a realizar brevemente. Te invito a suscribirte al canal Verdad Histórica Gonzalo Townsend Pinochet para ver más contenido relacionado al tema. Comparte con amigos y familia. Gracias por ver. Además, si deseas ayudar al canal, se encuentra disponible el libro Presidente Pinochet, Libertador de Chile, por la verdad histórica del 11 de septiembre de 1973, en Amazon. Enlace en la descripción.